Ella está muy tranquila. Yo diría que está en su mejor momento de su vida. Usted la escucha, me tengo que ir, por favor. Grítalo, Mario. Eres el mejor luchador del mundo. Ya, está bien. Grítalo. Mario, eres el mejor luchador del mundo. No sé, yo no sé. Eso ya es tema de mi hija Alejandra. Ella sabe cómo manejar sus sentimientos. Pero vamos, Doña Vero. Nosotros sabemos que le gusta la cámara. Así que, chismenos, ¿qué opina del matrimonio a la guaralina? Ay, hablaste como esposo. Las cosas siempre por lo legal, pues, ¿no? Yo pienso, ¿no? Siempre mejor las cosas bien. Bueno, es hora de mandarle sus bendiciones a los flamantes esposos. ¿Le creemos? No pertenezco al mundo de la farándula. No tengo por qué meterme ni opinar. Mario es libre de hacer lo que quiere. Si se casó en buena hora, que sea feliz, le deseo lo mejor para él y para la chica. No, no le creemos. Tomando en cuenta que Doña Vero ha sacado cara por su engreída cada vez que el chato se portaba mal. Yo realmente apoyo a Ale en las buenas y en las malas, ¿no? Acá no hay nada contra Mario. Ale quiere mucho a Mario también, a los papás de Mario. Hay una relación bonita. Bueno, yo no estoy muy al tanto de las irregularidades que hayan o no, pero si ellos se aman y se quieren, bueno, que el amor fluya, ¿no? Pero la mamá de la gringa querrá que saquen a Corina del país. La verdad que para mí no es correcto que voten a nadie, porque que voten a alguien del país es bien feo, ¿no? Debe ser bien triste. Yo no le deseo que voten a nadie del país, la verdad. Es importante resaltar la buena onda que hay entre madre e hija. Por eso Doña Vero saca las garras. ¿Ya? Bastante. Voy a cocinar, de ahí me voy a blese y recojo a los bebés. Ya, mi amor, entonces yo voy a la clínica y tú me ayudas en eso, ¿ya? Ya, ya voy avanzando con la comida. Ya, ya hija. Ya, a ver, Sonia, a ver, sácame el cepallo mientras yo pico la cebolla. Como ahora huelo todo, olía cebolla fuerte. ¿Vas a picar cebolla? ¿Vas a picar cebolla? Estoy picando la cebolla, pues. No, eso ni siquiera tú misma te la crees, ¿ah? Bueno, no sé cuál habrá sido el tema de ellos. La verdad que yo no estoy en el... no soy ni Mario ni Corina, en realidad. Eso lo tienen que decir ellos, ¿no? Ahora solo espera que su engreída sea feliz y encuentre su príncipe azul. Yo prefiero o no prefiera. Lo que él... lo que prefiere y lo que escoge es Alejandra. Alejandra, lo que ella escoja es lo que ella quiere, ¿no? Usted como mamá, ¿qué le gustaría? ¿Qué quisiera, Reina? Yo... ¿Cómo sepa que no prefiere usted, pero qué quisiera para ella? ¿Que sea alguien del medio o que sea alguien fuera? Que ella esté feliz, que ella lo escoja y que me lo presente y... y mientras ella sea feliz, yo también voy a ser feliz. Madre no se equivoca. Y miren, pues, de la que se libró, la rubia de Gamarra. Bueno, mejor que la señora no haya opinado mucho, porque a veces las mamás, por tratar de defender, podrían decir cosas que no necesariamente se toman a bien en el medio televisivo. Y eso bien lo sabe Alejandra. Qué bueno que se mantengan al margen. Adriana nos dice... Si yo fuera rico, recuerden que nos escriben en nuestras redes sociales, le cumpliría todos los sueños a mi mami. Andreita, saludos a mi familia. Es finoso a Terrones, por cierto, cada día estás más linda. Gracias. Jen dice que me compraría los mejores carros de lujo y me iría de viaje a Barcelona. Saludos para la familia Navarro. Quinde desde Piura. Muchos besos a la gente de Piura. Marita, que al parecer siempre nos escribe, dice... No estaría echadita viendo Fama TV si no estaría ahí en el set divirtiéndome. Eso, imagínense. Si fuera rica, preferiría estar en el set. Qué linda, Marita. Luis Vicente dice... Si yo fuera rico, haría varias cosas para proteger la tierra y vivir mejor para cuidarla. Saludos y besos para ti. Pensando en los demás. Muy bien. Gabriela dice que pagaría por adelantado todas las mensualidades de mi instituto y me iría de viaje por todo el mundo con mi hija. Qué linda. Estudiando y divirtiéndose. Me parece muy bien. Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales con el hashtag que ya saben que está por este ladito de acá. Para poder leerlos en vivo. Y ahora vamos a conocer a los afamados cantantes internacionales cuando eran pequeñitos. Ellos son Justin Bieber, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, entre muchos más. Ellos tuvieron una infancia que ha quedado registrado en imágenes. Quieren verlos, los detalles a continuación. Él es el cantante de moda y todos mueren por escuchar alguna de sus canciones. Bruno Mars demuestra que el talento ya lo tenía desde muy chico. Es sonido y es muy rico. Sí, es el fin de moda y todo el mundo. Sí, es el fin de moda y todo el mundo. Es el fin de moda y todo el mundo. ¡Feliz Navidad a todos! Talía quizás no mostraba una potente voz, pero ya se desenvolvía en los escenarios. Una niña me dice que soy porque yo juego a las muñecas. Una niña me dice que soy porque no me pide que no puse la cora. A Shakira siempre la hemos visto con el cabello rubio, pero miren cómo se mostraba ella cuando era muy chica y recién se iniciaba en el canto. Justin Bieber siempre se ha mostrado como un cantante rebelde, pero cuando era niño eso no existía. Que nos demuestra que es una cantante de aquellas es Cristina Aguilera. La estadounidense desde muy chica ya sorprendía con su potente voz. Cristian Castro no siempre fue así con esa cabellera rubia al pomo. El hijo de la vero antes cautivaba con su inocencia. Britney Spears siempre demostró que era amante del canto y los grandes escenarios no le causaban temor. Así la cantante desde muy niña ya dejaba boquiabiertos a su público. Lizero desde muy niña ya demostraba que tenía talento de sobra, pues ya se desempeñaba como cantante y hasta conductora de programas infantiles. Arianna Grande demuestra que tiene una voz de dioses y que en el canto nadie le gana. El sol de México, Luis Miguel, creció con la pantalla chica. Miren al vivo de Azteca. Cariño mío, solo tú y yo, los dos sin nada que ocultar. Y tú y yo lanzamos el amor. Y tú y yo directo al corazón, al corazón. Cariño mío, solo tú. Como vieron, estos cantantes desde muy pequeños han demostrado que talento es lo que les sobra. Sin duda talento es lo que les sobra porque de verdad que los niños tan chiquititos como tenían esos bozarrones y la forma de cantar y la técnica sin necesariamente de repente haber pasado por toda la trayectoria que ahora ya tienen. Y además algo que seguramente ustedes también se han fijado en sus casas y que sus caritas son las mismas. Las igualitas solamente han crecido nada más, pero tienen la misma carita, las mismas caritas nada más. Me encanta, eso me parece súper bien. Por ahí nada más una que casi no la reconozco. Una no más. El resto igualitos. Ahora le toca el turno a las chicas, a las mamis que nos están viendo también en el programa. Porque Maluma ha sido considerado el más sexy de los cantantes urbanos y sus redes están alborotadas de seguidoras. Más aún por esas fotos que suele subir. Él habló de estas fotos que causan tanto calor en las fans. A pesar de su corta carrera musical, Maluma reflexiona sobre los errores que cometió cuando empezaba y en los que ya no incurrirá ahora que su nombre es toda una marca. Algo que yo he tratado de cuidar mucho con mi equipo de trabajo y es el tema de las marcas. Cuando yo comencé a subir fotos en Instagram, a mí no me importaba que se viera, no sé, la lata de tal gaseosa o esto o lo otro. Y eso crea un desbalance o se puede dañar negociaciones, por así llamarlo, en cuestiones de marcas. Entonces eso lo aprendí muchísimo. Me gusta mantenerme muy real y mostrar lo que soy yo, mostrar lo que hago en mi día a día. Por eso es que tengo mis posts de hacer ejercicio, por eso es que me gusta mostrar a la gente que me gusta cuidarme con la comida, que me gusta estar en el estudio, invertir tiempo en el estudio. Me encanta seguir con mis amigos de Paris, yo soy un joven como cualquier otro, yo tengo 23 años, ¿me entiendes? Pero me gusta mostrar ese día a día, pero siempre con esa línea y con ese balance que tú dices, no ir ni mucho por acá ni mucho para el otro lado porque puede ser dañino para la marca Maluma. El colombiano ofreció una conferencia de prensa en donde un fan lo puso en aprietos haciéndole una pregunta en inglés. ¿Qué te recomendarías para los artistas próximos para crear un equipo? ¿Puedo hacer en español? Sí, dale, dale. No, sí. Sí, no queda más compleja, entonces me toca pensar mucho. Hay muchas personas que van a querer trabajar contigo, pero lo más importante es encontrar a la gente apasionada, encontrar a la gente que te quiera como persona, porque cuando tú no tienes dinero, cuando tú no tienes fama, nadie quiere estar a tu lado, ¿me entiendes? Oye, ma, dame otra oportunidad, sabes, no soy así que solo tú me haces rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego, si entre más me alejo, más te pienso. Si mi único delito solo fue amarte hoy, soy... Y cómo no va a tener seguidoras, cómo no va a tener fans, y muy aparte de que sus canciones son muy chéveres, muy buenas, muy bonitas, el chico para cuando está dando unas fotos que sinceramente están para imprimir y ponerla de póster en nuestro cuarto, por favor. Obviamente que sí. Mejor cambiamos de tema, porque llegó el momento de nuestras rapiditas. Justin Bieber con nueva novia, al parecer. Luis Miguel está dispuesto a pagarle a Alejandro Fernández. Esto y más en Las Rapiditas. Justin Bieber ya tiene nueva novia, se trata de la actriz, cantante y modelo Hailey Steinfeld. Piensan que el romance pudo haber comenzado hace más o menos un mes y dicen que han estado inseparables desde ese entonces y que los han vuelto a ver últimamente juntos caminando por las calles de Nueva York. Sin embargo, Hailey ya salió a desmentir los rumores diciendo que no es verdad, que solamente son amigos y además se sabe que Hailey sigue con su novio que creían que era ex Cameron, así que bueno, seguramente a él no le ha ganado nada este rumor. Entre las demandas que enfrenta Luis Miguel está la que presentó a Alejandro Fernández por la cancelación de una serie de conciertos que harían en conjunto. Para Alivio de Luis Miguel ya hubo un primer acercamiento entre los representantes legales de ambos cantantes con la intención mutua de llegar a un acuerdo económico. La deuda que reclama Alejandro Fernández es de 7 millones de dólares que vaya ahorrando. La canción Despacito de Luis Fonsi permanece sonando en todos los rincones del mundo y continúa en los primeros lugares de popularidad. Al respecto, la revista Forbes mencionó que este fenómeno musical en el que también participan Daddy Yankee y Justin Bieber se ubica en el número 9 del top 10 entre las 100 canciones más escuchadas de todos los géneros en Estados Unidos. Al momento, el video en YouTube alcanza los 125 millones de reproducciones. T35 por la conmemoración de los 35 años de Timbiriche. Pero bueno, solo falta Paulina Rubio de confirmar el reencuentro de Timbiriche. Pero ya tienen listo todo desde el calendario de presentaciones hasta las firmas de autógrafos. Se dice que va a ser en septiembre. Y bueno, Sasha Sokol ha sido la encargada de gestionar este reencuentro en el cual todavía no sabemos si Paulina Rubio con aquellos rumores que embarazo o no embarazo va a estar presente. Chicos, les tengo una noticia súper, súper, súper increíble. Este domingo 7 de mayo vamos a estar con Joselito, Cintia Copiano y quien les habla, Andrea San Martín, firmando autógrafos en el Mega Plaza a partir de las 3 de la tarde. No se olviden, domingo 7 de mayo a partir de las 3 de la tarde vamos a estar y los esperamos. Por favor, vayan al Mega Plaza que vamos a estar ahí para compartir un momento con todos ustedes, divertirnos, firmar autógrafos, tomarnos fotos para compartir con toda la gente de Next TV. Nos vamos ahora sí a un corte comercial y, ah, vamos a continuar con las notas. Ok, dos grandes potencias podrían iniciar una guerra nuclear. ¿Podrá evitarse? Descúbrelo en la Suma de Todos los Miedos. Hoy a las 8 inmediatamente después del programa vamos a ver un resumen, chicos. No se pelea contra Rusia y América. Se hace que Rusia y América peleen uno contra el otro y que se destruyan entre ellos. Un impresionante estallido atómico. ¿Creen que pudieron ser los rusos? No fueron los rusos. Morgan Freeman. Los científicos rusos han estado trabajando en una bomba nuclear. Ben Affleck. El presidente está basando sus decisiones respecto a una mala información. La Suma de Todos los Miedos. Hoy a las 8 por Next TV. Tienes que verlo. Grandes actores que prometen una película de calidad. No te pierdas La Suma de Todos los Miedos. Hoy a las 8 en Cine Estelar. Nos vamos ahora sí a un corte comercial y regresamos con mucha más información. Ya estamos de vuelta y ahora sí continuamos con la información. Vamos a aprovechar que el tema Despacito Despacito es el tema de moda y que lo escuchamos todos en todos lados. Vamos a conocer qué tal, cómo se creó de la propia boca de Luis Fonsi. Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Luis Fonsi nos revela el paso a paso de la creación de Despacito, la canción más escuchada de las últimas dos décadas. Nace en mi casa en una sesión de composición que tenía con una gran cantadora que se llama Erika Ender. Esa mañana yo me levanté con esta idea de Despacito. A mí me gusta entrar a una sesión de composición con una idea, con algo. Como que me da un poco de pánico reunirme con un compositor, una compositora y decir ok, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Me gustaría tener una dirección. Y esa mañana me levanté con Despacito en la cabeza y la melodía bastante establecida del coro y la letra lo único que tenía era Despacito vamos a hacerlo en una playa así mismo vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito. La idea original de Fonsi era crear una composición sensual pero muy cuidada y así fue tanto que hoy sobrepasa una cantidad insólita de vistas en el internet pero para Fonsi faltaba algo que llegó en una llamada de teléfono. Pues nos damos cuenta que necesitábamos como un momento de explosión y ahí entra Dari Yankee quien elevó la canción a otro nivel cuando uno agarra el teléfono y dice oye brother tengo una canción escúchala así que funciona y así fue llamé a Dari Yankee quien es mi amigo creo que él está en Puerto Rico en ese momento hemos colaborado antes hay una relación hay mucho respeto le dije escúchate esto y después me hablas. Esta melodía es pura euforia y nadie se ha resistido a la fiebre que produce su ritmo ni el ídolo juvenil Justin Bieber quien se suma también al éxito de este tema musical fue precisamente así por pura casualidad y en un momento lleno de euforia que el cantante canadiense decidió por iniciativa propia colaborar con Luis Fonsi y Dari Yankee. Justin Bieber llegó hace 10 días esto es algo muy esto es noticia fresca y esto fue que él estaba hace menos de dos semanas en Bogotá haciendo un concierto y escuchó la canción en una discoteca y vio que la gente empezó a cantar la canción y que el lugar se paralizó y él le encantó y él dijo espérate esta canción quien la canta y empezó a investigar y le habló a su manager y le dijo yo quiero hacer despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sube, sube, sube despacito ya no sabemos de qué hablar sobre despacito ya ahora terminamos hablando de cómo se creó despacito cómo llegó Justin Bieber ya qué más vamos a hablar del despacito vamos a leer mejor los hashtags de la gente dice Luz María la llevaría mi madre de viaje por el Perú y el mundo hay muchos regalitos del día de la madre debe ser eso debe ser eso el mes del día de la madre vayan pensando qué van a regalar a sus mamitas o qué vamos a regalar Giancarlo dice que le compraría una casa enorme a mi mamá y otra vez y abriría mi consultorio de fisioterapia con lo más nuevo en equipos tecnológicos y luego me llamas y así trabajamos en conjunto porque yo no necesito ese tema de las fisioterapias sería el dueño del canal dice Vito y me votarías o me mantendrías acá en el canal Miguel Ángel dice hashtag si yo fuera rico a ti Andereita te compraría todo Disneylandia ay qué lindo para mi hijita qué lindo y bueno para mí pues yo solo me compraría un avestruz y me manda la foto del avestruz ay no qué chistoso Miguel Ángel me hace reír Marta dice ayudaría a construir albergues para los niños y ancianitos que sus familias los abandonan veces Anderita existen todo muy buena propuesta muy linda luego no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales para seguir leyendo y divirtiéndonos y proponiendo ideas también qué cosas se haría a lo largo de los años el Billboard nos ha presentado diversos shows y performances de los cantantes latinos pero hoy vamos a hacer un recorrido en el tiempo para recordar las presentaciones que marcaron historia los billboards siempre son un gran espectáculo pero los billboards latinos son de otro planeta Carlos Vives con Michelle Teló como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol espanta el frío tras una pausa en su carrera para dedicarse totalmente a su familia el cantante colombiano de 55 años regresó a los escenarios y por la puerta grande la emotiva presentación sería cerrada con broche de oro al aparecer en el escenario Michelle Teló Chayanne ¿Por qué no hay que tocarte con un buen ten y hablarte sin primero pensar? Tan sorprendente como el nuevo siglo resultó ser la presentación del cantante puertorriqueño que sin duda alguna se ha logrado reinventar en sus tres décadas de trayectoria Chayanne que no ha dejado de bailar y cantar como en sus mejores años puso a gozar a los asistentes a los premios en 2014 solo una semana después de la pérdida de su madre Juan Luis Guerra con Romeo Santos Los dos mayores exponentes de la bachata y el merengue en Latinoamérica se unieron para cantar a dúo Frío Frío Enrique Iglesias con gente de zona y de Semer Bueno Uno de los cantantes pop masculinos más importantes de Latinoamérica sorprendió al público de los Billboard en 2014 con el primer sencillo de su álbum Sex and Love El Bolo El público impactado por el cover clásico y la tremenda voz de sus integrantes siguió la ovación de pie que el propio José José animó Ayudarme a vivir Don Omar Nati Natasha Loalba Brass y Aiken Una presentación inspirada en el fantasma de la ópera quien tras hacer un preludio con Nati Natasha haría bailar a los asistentes en compañía de Loalba Brass y su lambada Los diversos cambios de vestuario la participación de Aiken un grupo de bailarines y una batucada completa harían que el show fuese considerado como uno de los más espectaculares de los Billboard latinos Shakira con Wycliffe Young Esta canción y su pegajoso ritmo resultó ser irresistible para el público Junto al rapero Wycliffe Young la noche se vistió de tradición y orgullo colombiano Jennifer López Jennifer López es la protagonista junto a Selena del momento más emotivo de la historia de los premios su homenaje a la trágicamente fallecida ídola del Tex-Mex se convirtió en un momento memorable para todos los asistentes La familia de la cantante acompañó durante la gala a J-Lo quien ya había interpretado al artista en la famosa película de 1997 y de esta forma la encantadora sonrisa de Selena sería recordada magistralmente 20 años después de esa fatídica mañana de marzo ¿Qué momentos que nos dejan los billboards sobre todo recordar aquellas canciones que en ese momento sonaban así como el despacito ¿Qué vendrá después del despacito? Ya quiero saber ya quiero que cambien de canción también Una peruana conquistó el corazón de un príncipe y será parte de la realeza un cuento de hadas hecho realidad ¿Quieren saber de quién se trata? Veamos Ella es una modelo peruana reconocida en el mundo Él un príncipe europeo y su boda seguramente será como en los cuentos de hadas Alessandra de Osma es conocida en el mundo de la moda simplemente como Sasa vive hace muchos años entre Europa y Nueva York reconocida por su belleza y estilo ha sido convocada incluso para la prestigiosa revista El Despacito Mi estilo es femenino clásico y a veces con unos toques contemporáneos de algo que esté súper agamado El novio de esta peruana de exportación es nada menos que un verdadero príncipe Cristian de Hanover es el menor de los dos hijos del jefe de la Casa Real de Hanover La boda se realizará el próximo año según información de la revista All Pero la pareja ya vive junta hace algún tiempo en Madrid Me encanta Madrid está casi un tiempo algo que siempre digo es que estoy enamorada del cielo tan azul Desde 2014 Cristian de Hanover presentó a Sasa de Osma como su novia formal ante la familia El joven es hijo de Ernesto de Hanover quien habría aprobado la relación así como su aún esposa la princesa Carolina de Mónaco Se conocieron en 2005 cuando Alessandra tenía tan solo 14 años y guió al príncipe germano en su primera visita a tierras peruanas Desde hace algún tiempo la prensa española se refiere a Alessandra de Osma como la princesa de los Andes por su origen peruano Bueno, claramente ya sé dónde me voy a ir en mis vacaciones Darwin dice si yo fuera rico me compraría una mansión para mí y familia y un carro para mis padres siempre pensando en los papás qué lindo el público que ve Fama TV qué solidario qué bueno Kevin dice que tendría una casa con playa casa con playa incluida y compraría el canal por Dios qué tanto afán tienen con comprar este canal qué lindo les encanta Julissa dice me compro terrenos en todo el mundo para los perros callejeros ah mira pensando también en la familia perruna le compraría una casa a mi mamá y ayudaría a los más necesitados saludos desde Puerto Mardonado éxitos Andreita nos vamos a un corte comercial y regresamos más con sus saludos chicos mañana no te pierdas juntos en casa con Joselito y Cintia Copiano y tampoco se olviden que este domingo vamos a estar Joselito, Cintia y yo en el Mega Plaza firmando autógrafos a partir de las 3 de la tarde así que los esperamos ahí no se olviden que es este domingo en el Mega Plaza me despido y nos vemos mañana para terminar la semana felices y con mucha mucha información ¡Mua!